El señor José Mateo Castro, párroco de esta de San Isidro Labrador y director espiritual del Consejo Local de Hermandades y Cofradía. Ilustrísimo señor don Miguel Fermín Altonchel Jiménez, alcalde de la Villa de los Barros. Señor don José Luis Domínguez Santo, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradía de la Villa. Señor don José Ramón Mata Jiménez, vocal de la Junta Permanente de la Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías. Señores hermanos y hermanas mayores de las Hermandades y Cofradías de los Barros y Palmones. Señora doña María Ángeles Cancia Astorga, exaltadora del cartel de Semana Santa de la Villa 2023. Señor don Jesús Ascencio Pérez, autor del cartel anunciador de nuestra Semana Santa de 2023. Señora doña María Muñoz de los Santos, pregonera de la Semana Santa 2023. Señores presidentes del Consejo Local, Junta Permanente del Consejo, Juntas de Gobierno. Señores concejales del Santísimo Enfruntamiento de los Barros. Hermanas terciarias franciscanas del Rebaño de María. Representantes del grupo de liturgia, catequesis, cáritas parroquial, días del niño y coro parroquial. Grupo de cámara de la Asociación Cultural Banda de Música, maestros infantes de los barrios. Miembros de la Comunidad Parroquial, hermanos en Cristo todos. Buenas tardes y bienvenidos todos a este nuestro querido templo parroquial de San Isidro el Labrador, en el que el Consejo Local de Hermandades y Cofradías nos ha reunido y agradece vuestra presencia en el día en el que vamos a conocer el cartel anunciador de la Semana Santa de la Villa de los Barrios de 2023, el cual plasma un instante de la salida procesional del pasado miércoles santo de la cofradía de nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli y María Santísima de la Paz. Que un año más sirva su presentación como prelugio de lo que viviremos en nuestra Semana de Pasión. A continuación, el grupo de cámara de nuestra querida banda de música, maestros infantes de los barrios, interpretará la Marcha Pureza Marinera de Julio Pardo Mileno. Después de haber escuchado esta magnífica interpretación de Pureza Marinera, vamos a proceder a descubrir el cartel, obra de don Jesús Ascencio Pérez, a quien para descubrir el cartel cederemos una palabra. Solicitamos la presencia del señor presidente del Consejo, del indiscrísimo señor alcalde, del reverendo párroco y el autor de la fotografía del cartel. Gracias. Gracias. Antes de nada, y con el debido respeto que la ocasión merece, amigos cofrades todos, muy buenas noches. En primer lugar, quisiera mostrar el más profundo agradecimiento al Consejo Local de Hermandada y Gozodías de la Villa de los Barrios y a todas y cada una de aquellas personas que hicieron posible este reconocimiento hacia mi persona, el cual hace sentirme orgulloso y emocionado a la vez. Para mí, es todo un privilegio el ser la persona encargada de ilustrar con mi obra el cartel oficial de la Semana Santa Villa de los Barrios 2023. Después del reconocimiento de Algeciras y la línea por orden de elección respectivamente, con vosotros se cierra este vínculo a ser reconocido comarcalmente y, como bien dije, y no me cansaré de decir, se ha convertido en el momento más importante de mi vida. Recalcar y sobre todo defender vuestra postura de que por vuestra parte se siga manteniendo la modalidad de formato fotográfico a la hora de elegir la obra para ilustrar nuestro cartel oficial de Semana Santa. Ya es la segunda vez que en la Villa de los Barrios me abre sus puertas del cielo a modo cofrade y es que a comienzos de 2020 me estrenaba como autor del cartel con la hermandad de nuestro Padre Jesús en su sagrada y triunfal entrada en Jerusalén y María Santísima de la Estrella, a la que desde esta línea quisiera pedir las más sinceras de las disculpas por mi licencia en la presentación por motivos de accidente laboral, sintiendo mucho lo complicado de la situación. Volviendo a lo presente, la fotografía que ilustra el cartel del presente año pertenece a la cofradía de nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli y María Santísima de la Paz, con una instantánea que recoge la emulsura del palio a escasos momentos de su salida, concretamente en Calle Mayor a las plantas del Ayuntamiento Barreño. Una obra que lleva una dedicación muy especial para mí y que va dirigida a todo el entorno familiar que rodea la familia Asencio Pérez, de la cual no puedo sentirme de lo más orgulloso. Antes de finalizar, me gustaría hacer mención especial del portal de pasión La Línea Cofrada, ya que, como no me canse de repetir en numerosas ocasiones, ellos fueron los responsables de que este sueño interminable se siga llevando a cabo, siendo ellos los que me invitaron a ser testigo directo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través del visor de mi inseparable cámara. Para finalizar, sé de una tinta que la villa de los barrios para la elección de su cartel de Semana Santa se rigen por orden de los misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y, como ordena los cánones, para la próxima Semana Santa del 2024, Dios mediante, estaré ansioso e ilusionado, esperando por el quintel lateral de la puerta de la parroquia de San Isidro, Labrador, para ver asomar la cruz de guía de la venerable hermandad de penitencia de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, para seguir siendo testigo directo de nuestra fe a nivel comarcal y, ojalá, Dios me lo siga premiando como ha venido haciendo hasta ahora. Premiad vuestro calor con vuestra asistencia, de la cual os estaré eternamente agradecido. Muy buenas noches y un fuerte abrazo en Cristo María. Doña María María de los Ángeles García Estorga será la encargada de exaltar el cartel que tiene como protagonista a María Santísima de la Paz. Doña María de los Ángeles, suya es la palabra. Que Dios te salve María, Reina de los Cielos y de la Paz deseada, Señora de los Ángeles y de los Hombres Estoros. Que Dios te salve María, Madre del hermoso amor, fuente quemada, mutante, el agua de la eternidad, jardín reservado, casa del pan. Que Dios te salve María, la que porta al Salvador, la que de gracia está llena, la que al mundo a Cristo dijo. Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, el Príncipe de la Paz. Santa María, Madre de Dios, ruega por tus hijos para reino ahora y en la hora de nuestros días, también en el tiempo de nuestra muerte. Ahora y siempre, danos tu paz. Amén. Señor párroco de San Isidro Labrador y director espiritual del Consejo, reverendo a mis padres muriendo a esta parroquia de San Isidro Labrador, ilustrísimo señor alcalde de la Villa de los Barrios, señora jueza de Paz de la Villa de los Barrios, señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofredías de los Barrios, señor local de la Junta Permanente de la Delegación Episcopal de Hermandades y Cofredías, señor presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofredías de la Línea de la Concepción, hermanas y hermanos mayores de las diferentes hermandades y cofredías de los Barrios de Palmones, señor autor del cartel oficial de la Semana Santa 2023, señora pregonera de la Villa de los Barrios 2023, señores concejales del excelentísimo Ayuntamiento de los Barrios, señores expresidentes del Consejo Local, Junta Permanente del Consejo, miembros de las distintas juntas de gobierno, hermanas terciarias franciscanas del Rebaño de María, representantes de los diferentes grupos parroquiales, señor presidente de la Asociación Cultural Banda de Música Maestros Infantes de los Barrios, grupo de cámaras de la Asociación Cultural Banda de Música Maestros Infantes de los Barrios, hermanos y cofredes y amigos todos, buenas noches y sean bienvenidos. Este bien nacido será agradecido, es por ello por lo que quiero expresar una sincera gratitud al Consejo Local de Hermandades y Cofredías de esta Villa de los Barrios, y en especial a la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo Medina Celia y María Santísima de la Paz, a su hermana mayor y a su Junta de Gobierno, por haber confiado en mí para la presentación de este cartel. Porque cuando se trata de honrar a la vida, para mí no existen locos respuestas. Me debo por entero a la Madre Ammirable, la del Buen Consejo, y es por ello por lo que estoy aquí. Algo importante está por suceder. Algo sublime está llamando a nuestra puerta. ¿No lo notéis? La presentación de este cartel nos está avisando la llegada de esos santos días que dan sentido a nuestra vida cristiana. El porqué de todo. Una entrada en Jerusalén, una cena de despedida, un mandato nuevo y un gesto de servicio, una oración en ese marín, un beso por traición y unas monedas de plata, un juicio, una sentencia, una negociota al canto de un callo, el llanto amaro del amigo, un camino hacia el calvario, un encuentro con la santa mujer, un diálogo con el buen ladrón, tres clavos, una lanzada, un sorbo de vinagre, una muerte y un sepulcro. Y a los tres días, antes del alba, cuando el sol aún no había alcanzado a derramar su luz, el domingo de mañana, una tumba abandonada. Por testigo, unos ángeles, sudarios y mortados. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza, el canto de la mujer de Magdala, el testamento póstumo de la mejor de las discípulas. Aún no notáis que es aquello que está llamando nuestro corazón, es la Semana Santa, el principio y el fin, la fuente y el culme, el razón, la razón, el sentido, el motivo por el que nos encontramos hoy aquí y nos hacemos cristianos. Y es que Cristo murió y resucitó. Nosotros también lo haremos con él. Esta es nuestra fe y esta nuestra esperanza. La Semana Santa se nos presenta hoy, dándonos una bella imagen, adelantando qué es lo que vamos a vivir en el caso social. Cuando vi por primera vez esta imagen, al mirar el cartel, se me vinieron a la mente dos elementos que inevitablemente se contraponen, la luz y la oscuridad. Se puede apreciar que es de noche y si no lo comenta el autor, no sabemos qué calle puede ser, pero eso no es indiferente. Ella es la paz, la paz de todos. Podría ser cualquier calle de su recorrido, por donde podemos disfrutar de la mirada material. La mirada más importante que toda persona quiere y puede tener. Esta misma noche es la del miércoles santo, la que precede las dos noches de la pasión jueves y viernes santo, donde todo se va tornando hacia la oscuridad más absoluta. Como oposición a esta desgarradora, con ausencia de claridad, se encuentra la luz más feina, la que desprende a la Virgen María, nuestra Señora de la Paz. Esta luz se podría pensar que viene de su bandalería encendida, del reflejo de los dorados bordados de sus bandalinas, que con tanto esmerito son, crearon de la nada las mujeres de la hermandad. O quizás, de las farolas que esperan coquetas, la llegada de esta bella estampa. Pero no, ella brilla con fulgor propio, pues como dice su letanía, es casa de oro y estrella de la mañana. O como canta su salve, es resplandeciente y sublime estrella, aurora y madre del divino sol. La Virgen Madre replantece su leto de tinieblas, guiándonos y amparando desde ésta nosotros, sus hijos, con un halo de esperanza. Guerras que asolan ciudades, países, divisiones y discordias contra la religión, atentados, utilizando el nombre de Dios en paro, la pobreza, el paro, la desigualdad. Nos encontramos en medio de un mundo donde todo se va tornando hacia la oscuridad más absoluta. Además de esta oscuridad patente, hay otra que no se ve, que está en el interior de cada ser humano. Si me lo permite, esta oscencia de la que os hablo es la causante de la primera. Personas que viven sin Dios, de espalda a Dios, que se dejan llevar por el egoísmo, por el individualismo. Esos pecados que salen desde dentro del corazón, esa oscuridad espiritual. Pero también vivimos en un mundo donde se nos presenta el brillante resplando del bien, de la verdad y de la belleza, condensados en la figura de la Virgen que viene a sembrar paz en nuestro camino y razón en nuestro ser para condenar todas aquellas atrocidades que suceden a nuestro alrededor, la que nos enciende la llama para ser fieles discípulos del Señor, fruto bendito de su vientre. La claridad que nos ofrende este imagen me recuerda a unas palabras del Papa Francisco. Porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos, a venir definitivamente de Dios. Es la luz de la fe, la que tiene la capacidad de iluminar toda la existencia. La madre amable, de nuestro dulce, que en esta bella imagen se ve amparada por su palo, soportado por doce varales, simbolizan los doce apóstoles, esa docena de hombres que fueron fieles testigos de la grandeza de la vida de nuestro Señor y que al final de su tiempo cuidaron de la Virgen como si su misma madre fuese, doce almas que fueron y son los cimientos de la Iglesia. Esta imagen de la Virgen, cubierta por el precioso techo de palo y sostenido por estos doce varales, puede ser una clara invitación a seguir el ejemplo de María, pues ella es madre de la Iglesia, modelo de discípulo, mujer creyente, llorante, centro de aquella naciente comunidad cristiana. la que nos invita, personalmente lo creo así, a ser Iglesia viva dentro de una hermandad, porque para mí es una llamada de atención al olvidar que las hermandades somos ante todo Iglesia. En esta noche, despejada, veo a mi madre garante sobre su paso con sus manos abiertas, de par en par, y me recuerda a una canción que cantaba de niña y que decía María, mírame, y de la mano llévame, que es muy cerca de él, ahí me quiero quedar. Unas manos que están siempre abiertas, que están siempre disponibles para grabarnos, y con ellas llevarnos a subir y recorrer puntos en el camino de la vida. Puede llamar la atención los primorosos bordados truncos de sus sallas como los de espalio que los vuelven. Puede parecer insignificante, pero en ellos veo reflejadas todas y cada una de las virtudes con las que vio dotó a María. La fe, la docilidad, la santidad, la esperanza, la alegría, la escucha, la diligencia, la fidelidad o la libertad. Virtudes a las que todos estamos llamados a vivir y a imitar de ella. Entiéndame la metáfora. Ojalá nuestros corazones fríasen tanto como brillan estos dorados. Ojalá nuestros corazones estuviesen repletos de estas virtudes que Dios nos ofrece a diario. Por último, como miro firmemente esta imagen primorosa que presenta la Semana Santa de esta viña. Y en mi corazón solo queda poder rezarle para devolverle casi todo un tumor como el que ella me da a mí siempre. Dios te salve, reina de los cielos, blanca escena de gracia sin mar. Ayúdanos en nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Que Dios te salve, manantial inagotable de virtudes, sacro tesoro colmado de amor. Adiós en nosotros el deseo de seguir los pasos de tus hijos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su palabra. Que Dios te salve, dulce esperanza de nuestra vida, la más fragante y hermosa flor. Ayúdanos a dejarnos tocar por el amor para que podamos tocar la fe. Ayúdanos a fiar plenamente de Jesús, a creer en su amor y sobre todo en los momentos de tribulación que Dios te salve, María, resplandeciente y sublime estrella, aurora y madre del divino sol. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree nunca, nunca estará solo. Oh, clementísima, oh, piadosa, mi rejentura, oh, fuente hermosa, rebosante de bondad. Enseñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Todo a Cristo por María, todo a María para Cristo, pues no hay mejor sendero para llegar hasta Él que el que se da de tan bella mano. Desde este atril me gustaría desearos a todos que viváis con la intensidad que se merece el tiempo que nos llega. Estos 40 días de renovación y preparación que se intensificarán con la llegada de los días santos para que al fin podamos vivir como resucitados en el tiempo actual. Así que acogamos a Cristo y a María hoy y siempre. Gracias. Gracias. Felicitamos a doña María de los Andrés y a Astorga por su exaltación. requerimos la presencia del reverendo párroco y del señor presidente del consejo quien hará entrega a la asaltadora del cartel de un recuerdo. Gracias. 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 Seguidamente, vamos a proceder a dar la lectura del acto del acto de nombramiento de doña Miriam Muñoz de los Santos como pregonera de la Semana Santa de 2023 de la Villa de los Barrios. Este acto es el acto de la reunión de la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandad y Conferdía de la Villa de los Barrios. celebrada el día 27 de octubre de 2022. Miembros asistentes. Rebelendo Padre Don José Mateo IV. Don José Luis Domingo Santo. Don José Domínguez Rivera. Doña María de los Ángeles López Moriche. Doña Xiomara Rivera Román. Don Manuel Correro delgado. En la Villa de los Barrios siendo las 20 horas del día 27 de octubre de 2022 en los salones de la Iglesia Padre. de la Iglesia Padre de San Cristiano Labrador. Se reúnen los miembros de la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandad y Conferencia de la Villa de los Barrios. Bajo la presidencia del director espiritual reverendo Padre Don Juan José Mateo V. y del señor presidente Don José Luis Dominguez Santo. En el punto cuarto del orden del día la Junta Permanente nombran por unanimidad pregonera de la Semana Santa 2023 a Doña Miriam Muñoz de los Santos. lo que como secretaria con mis firmas certifico y doy fe. Solicitamos la presencia de la señora pregonera Doña Miguel Muñoz de los Santos y de Don José Luis Dominguez Santo presidente del Consejo Local para hacer la entrega de las tapas que celosamente guardarán el plegón hasta el día de su lectura el próximo domingo de Pasión día 26 de marzo. Aplausos. la de Jehová Díaz y a nuestro párrafo por designarme pregonera. Algo que sinceramente no esperaba. Era una propuesta que me llegó bastante de sorpresa y que siempre cuando había hablado con amigos y eso decía que nunca aceptaría. Y sin embargo aquí estoy. De vino. Para mí yo siempre cuando incluso he estado fuera el llevar el nombre de mi pueblo todo lo que me conoce sabe que siempre lo he hecho. Y en este caso pues hacerlo como algo que siempre me ha gustado como la Semana Santa. Me llena de ilusión y también saber que voy a compartirlo con una parte que para mí es bastante importante en mis recuerdos de siempre de la Semana Santa que es la banda de música. Para mí la música de él pues siempre es algo que me ha gustado mucho. Entonces, bueno. En mi vida siempre intento hacer las cosas saliéndome del corazón y eso es lo que voy a intentar hacer también con el pre-con. Que espero que os guste y que el próximo 26 de marzo espero para que os podáis ver. Aplausos.